Un día como hoy, 18 de marzo, el Senado Romano proclama a Calígula como emperador. Federico II del Sacro Imperio se declara a sí mismo rey de Jerusalén. Es quemado en la hoguera, Yad de Moulot, último gran maestro de los caballeros templarios. En Etiopía, sus enyos, es coronado emperador. El astrónomo francés Charles Messier descubre el objeto estelar M92. En la actual Alemania se crea el primer estado republicano del país, la efímera República de Maguncia. En París, el presidente francés, Adolzziers, decreta la evacuación de la comuna de París. Fundación de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Fundación del Ajax de Amsterdam. En Madrid se crea el Centro de Estudios Históricos. En Grecia, muere en un magnicidio el rey Jorge I. Fundación del Valencia Club de Fútbol. Descubrimiento del asteroide Aralia. Fundación del Real Zaragoza. En el Vaticano, el Papa Pío X publica su encíclica Divinus Redentoris. En México, el gobierno de Lázaro Cárdenas decreta la expropiación de la industria petrolera. En Nápoles, erupciona el volcán Vesuvio. Yossi Stalin, de la Unión Soviética, y el mariscal Tito se reúnen por primera vez. En Turquía, un potente terremoto azota al oeste del territorio turco. Guerra de Independencia de Argelia. Francia y Argelia firman un armisticio, los acuerdos de Evian, encaminándose a la independencia argelina. El cosmonauta soviético, Alexei Leonov, es el primero en caminar sobre el espacio. En la actual República del Congo, es víctima de un magnicidio el presidente Marien Wambabi. En la Gran Pirámide de Giza, se localiza una momia que data unos 4.400 años. En Filipinas, ocurre la tragedia en una discoteca en Ciudad Quezón. Juan Antonio Samaranch es proclamado presidente del Comité Olímpico Internacional. Bolivia adopta su nombre oficial como Estado Plurinacional de Bolivia. En Francia, ocurre el atentado del aeropuerto de Orlí. Hoy es día de la bandera de Aruba, día del trabajador de las telecomunicaciones en Argentina y día del administrador de empresas en El Salvador.